El programa de Global Pro Bonas El programa de Johnson & Johnson me dio la oportunidad de compartir con un equipo totalmente distinto, una experiencia que fue única y muy emocionante, un desafío completo para mí y para todo mi equipo y fue una oportunidad única de vivir nuestro credo dentro de la compañía, en las comunidades en las cuales vivimos y creemos que alcanzamos nuestro objetivo de generar un impacto en ellas y un beneficio para toda la comunidad. Bueno, definitivamente tengo infinita gratitud a todos ustedes por habernos escogido para este programa, este mes de trabajo ha sido increíble, definitivamente nos trajo grandes aprendizajes, inclusive un crecimiento personal y profesional que no esperábamos, entonces espero que lo puedan seguir haciendo porque de verdad que recomiendo mucho estos programas y pues me llevo a Colombia lo mejor de Guatemala y espero poder allá seguir contribuyendo con las comunidades en mi país. Bueno, para mí fue una experiencia muy bonita, muy agradable, no solo por el profesionalismo de las personas de Johnson & Johnson y de PCEA, sino por el importante trabajo que fueron a hacer a la asociación, porque desde que llegamos al primer día sentíamos como que algo bueno iba a pasar porque la energía de las personas que estuvieron con nosotros es una energía muy bonita, como personas son muy lindas, son magníficas personas y gracias a Johnson y a PCEA por habernos brindado esta oportunidad. Entonces, me llamo Juliana Tacla y he participado del programa de Global Pro Bono de Johnson & Johnson en el último mes con una organización en Guatemala que se llama Go Joven y que lucha por la educación sexual y en derechos sexuales reproductivos de jóvenes, porque aquí en Guatemala hay muchos embarazos en niños y adolescentes, solo este año desde enero hasta agosto fueron 85 mil embarazos en niños de 10 a 19 años. Entonces, la organización trabaja con un tema que es de una importancia muy muy grande y estuvimos aquí para ayudarlos a mejorar sus procesos, a estructurar la manera como trabajan para que sí consiguen tener más sucesos y lograr sus objetivos y de todos los jóvenes y adolescentes aquí de Guatemala. Entonces, para mí fue un orgullo y un privilegio muy grande que Johnson & Johnson nos ha proporcionado, a mí y a mi time, y realmente espero que consiguen lograr todos los objetivos y que van a tener nuestra ayuda que estamos torciendo por ellos. Buenos días a todos, mi nombre es Sabi Nintesha, soy de Go Joven, Guatemala. Esta experiencia fue muy importante para nosotros por el crecimiento y la valorización de los derechos sexuales y reproductivos que tienen las y los adolescentes. En Guatemala, que es un país donde el acceso a la información es muy 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 pequeño, nosotros como organizaciones debemos luchar y fomentar. Johnson & Johnson nos estuvo ayudando, apoyando en los procesos de crecimiento y fortalecimiento para la organización. A raíz de esto, nos han dejado unos manuales y unos instructivos en los cuales vamos a poder mejorar la aperturación en otras comunidades o hasta con nuestras propias organizaciones aliadas. Para nosotros, de Go Joven a Johnson & Johnson, la experiencia fue muy amplia, fue enriquecedora a raíz del conocimiento que nos han brindado. Go Joven a Johnson & Johnson